La Amazonía peruana pide soluciones inmediatas. Tras los últimos derrames de petróleo, los habitantes de las zonas afectadas alzaron sus voces de protesta. Solo el pasado mes de agosto se derramaron en Loreto 4.000 barriles de petróleo provocados por dos tuberías de Petro Perú. A raíz de eso, las comunidades amazónicas de Zara Murillo se reunieron con la comitiva del Consejo Nacional de Diálogo para tratar este grave tema. El representante del gobierno, Jorge Villacorta, tuvo que ser retirado por el viceministro de Interculturalidad, Alfredo Luna, y Rolando Luque, a pedido de las comunidades y debido a sus expresiones. Todas nuestras vidas y nuestro esfuerzo está por el precio del transporte. Eso no puede ser. Eso no puede ser. O sea, no podemos aceptar en manos una maniobra en ese sentido. Si no me paras en mi transporte, no me voy sobre los siete puntos. Eso no es. ¡No está muy mal! ¡No está muy mal! ¡Policía! ¡Ey! Maranqui, Maranqui, retírale al señor de acá. Pues retira un artista al señor que se va a reflexionar allá. Cuídale y se retira, no puede que se vea así a alterarse. Que le cuide 10 policías. Maranqui, que le cuide 10 policías. No, estamos discutiendo. Este comportamiento fue duramente criticado por el expresidente regional de San Martín y hoy congresista César Villanueva, quien explicó la reacción de las comunidades amazónicas. Esta comisión, ya que el Ejecutivo va, ¿no?, a través de la oficina del diálogo, tenía que desarrollar más un trabajo de escuchar a la gente. Con la paciencia necesaria, porque son comunidades que han sido afectadas, no ahora, desde hace 40 años que sacan el petróleo de esa zona. Sí mismo calificó la actitud de Jorge Villacorta como fuera de lugar. Los primeros pasos han ido caminando bien. Cuando uno de los apus nativos hizo una observación, hubo esta reacción del señor Villacorta, que fue una reacción fuera de lugar. Pero recomendaría que sea un trabajo más profesional, ¿no? Por último, recomendó que se pidan las disculpas del caso para que el diálogo no se congele. La actitud tiene que ser de humildad. De saber que cometer algún error, por involuntario que sea, ha sido un error. Entonces, es pedir las disculpas que corresponden y reempezar el diálogo. Gracias. Gracias.